La ciudad milagro, la ciudad milagro, un lugar inlundo de crimen e infamia, esta es la historia de Manny Rivera, mejor conocido como... El Tigre, hijo del legendario héroe, nieto del perverso supervillano, FUMA LOCO El Tigre, las aventuras de Manny Rivera, tiene que ser muy cuidadoso FUMA LOCO FUMA LOCO Muy bien, asi quiere este personaje de... Wow Tigre, las aventuras de Manny Rivera Oh si, muy bien Perfecto No 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 No